¡Hola, hola Armando! ¿Cómo estás? Efectivamente con esta gran demostración del pianista trujillano Carlos Arancibia. Te damos la cordial bienvenida. En esta oportunidad vamos a anunciar el cuarto festival internacional de piano que se desarrollará, bueno, del 23 al 25 de noviembre. Todos los detalles. Estamos en compañía nuevamente de Carlos Arancibia. Carlos, ¿cómo estás? Bienvenido, Sol TV Noticias, edición de la tarde. ¿Cómo están? Espero, bueno, que todo el público trujillano asista al festival internacional de piano que este año se verá su cuarta edición. Es realmente un esfuerzo conjunto con mucha gente, muchos empresarios, incluso de Trujillo, que se han sumado y que tengo que agradecerles. Este festival se va a desarrollar del 23 al 25 de noviembre en el Teatro Municipal. Tendremos la participación de la Orquesta Sinfónica de Trujillo en el día 24. Tenemos la participación de más de 17 artistas invitados. De Venezuela, de Alemania, de Estados Unidos y, bueno, peruanos, representantes peruanos. Además de eso, tenemos participantes, estudiantes, niños y jóvenes que vienen de diferentes partes del Perú. Esta vez tenemos de Piura, de Trujillo mismo y de Lima, bastantes participantes, más de 20 participantes en total. Carlos, por favor, coméntenos y también la ciudadanía de esta programación, de estos dos importantes días que sin duda van a quedar anonadados con esta importante representación. Claro, en realidad son tres días, 23, 24 y 25 de noviembre. Son conciertos que comienzan a las 5 y media de la tarde y son más o menos hasta las 9 y media, 10 de la noche. Es un festival, no es un recital, sino es un cúmulo de recitales seguidos, donde van a poder disfrutar justamente una especie de buffet de artistas. Vamos a tener diferentes duos. Comenzamos 5 y media de la tarde con la participación justamente de niños y jóvenes pianistas de diferentes partes del Perú. Y luego a las 7 comenzamos con los artistas profesionales. Tenemos un dúo, por ejemplo, que es de saxo y piano llamado Nasdúo, que viene de Lima, por Silvia Valdivia y por Jorge Puma. Ambos han estudiado en el extranjero. En Estados Unidos, Silvia y en Mallorca, España, Jorge Puma. Luego tenemos a Tessy Trujillo, una gran cantante trujillana, que va a ser acompañada por Christian Hurtado, quien estudió también en Buenos Aires, en el Teatro Colón. Ahora, ¿cómo pueden ser partícipes de este gran recital? ¿Cómo uno puede adquirir las entradas? Claro, las entradas las pueden conseguir en físico en el gran café que queda en la avenida Fátima 135, ¿no? O conmigo, vía WhatsApp, ¿no? Al 9922-50245. Perfecto, Carlos. Haga la invitación usted a este importante festival que empieza del 23 de noviembre hasta el 25 de este importante mes. Tres días que, sin duda, Trujillo no debe perdérselo. Exactamente. Bueno, quiero invitar a toda la comunidad de Trujillo y alrededores a estar presentes en este cuarto festival internacional de piano dedicado al compositor ruso Saregui Rachmaninov, que va a darse del 23 al 25 de noviembre en el Teatro Municipal de Trujillo. Apoyemos la cultura, apoyemos la música y el arte. Armando, permíteme, por favor, ya concluir este enlace en vivo también, Carlos, con esta demostración que iniciamos, este enlace en vivo para toda la teleaudiencia e imperdirme no estar en el lugar, ¿no? Quien ama esta cultura viva, además es de suma importancia para que puedan estar ahí disfrutando, ¿no? De este cuarto festival que se realizará del 23 al 25 de noviembre. Carlos, por favor. Terminamos con esta importante demostración y regresamos a Estudios Centrales. Claro. Muchísimas gracias entonces, Carlos y Jonathan, por esta información muy importante para este festival que vamos a estar seguramente todos muy atentos a seguir consumiendo más cultura aquí en Trujillo, cultura verdadera.